¿Qué es Cancún y Riviera Maya? Entre los más solicitados Ciudad de México, el flujo de turistas de Estados Unidos a México aumentó en 2.2% en los primeros ocho meses del año, a 7.6 millones de viajeros, informó la Secretaría de Turismo. Su titular, Enrique de la Madrid, detalló que los principales lugares que visitan los turistas estadounidenses son Cancún, la Riviera Maya, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Ciudad de Guadalajara. Estos destinos representan el 88.9% del total de los visitantes por vía aérea, indicó de la Madrid, citado en un comunicado, en el marco de una gira de trabajo por Washington. El funcionario precisó que los principales mercados para México son los estados norteamericanos de California, Texas, Illinois, Nueva York, Georgia, Florida y Colorado, de cuyos aeropuertos proviene el 84% del flujo aéreo estadounidense. La conectividad aérea es un factor fundamental para incrementar el flujo de visitantes internacionales, explicó de la Madrid en el comunicado de prensa. La estadía promedio del visitante estadounidense es de seis noches. El gasto promedio por turista de internación a México es de 759.8 dólares por estadía, y el gasto promedio por turista que viaja por vía aérea es de 869.2 dólares por estadía, detalló. Actualmente, 14 aerolíneas operan vuelos directos de Estados Unidos a México, entre las que destacan American Airlines, United Airlines, Aeroméxico, Delta y Volaris, ofreciendo 70.3% de los asientos disponibles en 2018. Recordó que entre enero y agosto de este año México recibió 15.380 millones de dólares por divisas turísticas, un aumento del 4.7% contra el mismo lapso de 2017. En ese periodo, México recibió 13.4 millones de turistas internacionales por vía aérea. ¡Gracias!